Un toque di con fervorosa mano Allá en la tumba solitaria y triste Y nadie contestó, todo fue en vano Porque la madre mía ya no existe Las madres nunca mueren para el mundo Si dejan un recuerdo terrenal Suben a Dios en espiral de nubes Dejando aquí en la tierra un recuerdo maternal Volví a llamar y del sepulcro frío Se alzó una voz y dijo me si existe Las madres se recuerdan hijo mío Desde la tumba te vigilo triste Las madres nunca mueren para el mundo Si dejan un recuerdo terrenal Suben a Dios en espiral de nubes Dejando aquí en la tierra un recuerdo maternal Dejando aquí en la tierra un recuerdo maternal ¡Gracias!